La Ciudad de Casi miga más, la departamento de su lnez es totale, y bueno, que verdad Tiene varias líneas de presentación, asociado a Tenerife sobre la meditaria religiana, tradición para trabajadores dirigentes. Aquí pusimos libros, artículos, revistas y demás. Es la persona que nos va a acompañar a la meditaria de la película. Gracias por la invitación a Aumentar la película. La gracia de la película la vi ayer. Llevaba mucho tiempo queriendo rueda, acababa de llegar, pensaba que estos son días en privado. Entonces estaba intentando poner un poco la sensación que se me quedó al final de la película. Realmente se ha sido bastante... bueno, eso es la obra. Yo me acuerdo del caso este de la presentata, que hace años, porque lo seguimos, dos años, lo seguí durante el tiempo. Y luego, es cierto, como que reviene un poco el hilo. Y tenía muchas ganas de ver a la película, fue un tío que me traté así para comentarla, porque se llevó presidencia a la película en tiempo. En algunos parques festivales, en Madrid, todos los compañeros están en propiedades en Extremadura, y en fin, no había coincidido ahí a cada regla. Y el caso de este proceso legal, sí que me acuerdo que lo seguí en un tiempo, como os decía, y ahora, pues, es una pequeña investigación para ver qué es lo que había sucedido, recordar un poco, y cómo había probado la cosa. Pues, allá también con curiosidad de esos últimos años que había pasado con la filosofía de las hijas, etc. Entonces, también, mientras hacía esta reunión en estos días, preparando esto, me acordé que, bueno, hacían un trabajo de investigación para la tesis, que sería sobre la historia del movimiento de lesbidas en el Estado español, desde los años 70 hasta, justo, bueno, 2007, como la defendí, dos años después de que se aprobara la ley, bueno, la modificación del gobierno civil, que se permitió a la deja de lesbidas pasarse. Bueno, cuando hacía esta investigación, me acuerdo que me crucé con varios casos de mujeres lesbianas que habían perdido la custodia en procesos legales, hay varios, no sé si igual hay alguna alguna, algunos suenan, habían perdido mujeres lesbianas. Eso fue, sucedió en España, o sea, español, en los años 80, e incluso en algún caso, en la teoría del tipo, probablemente en los 90. Y no sobre eso, no sobre eso hubo casos en los que se ha perdido la custodia, como sucede en esta película, como sucede en esta película, como sucede en la que comentábamos por la remora como la idea, ah, pero no le dicen en la custodia por ser lesbiana. Sí, sí, se le dicen por ser lesbiana, de verdad, ahora os comentaré un poco lo del proceso, porque esa es la verdad del asunto, realmente, ¿no? Entonces, como decía, yo me acuerdo, me crucé con estos casos, y tiempo después, hablado con una amiga, que había tenido, pues ella tiene ahora ya 55 años, había tenido un hijo con una pareja, un compañero, y después se separó, y tenía una relación con una mujer. Y ella, me acuerdo, me comentaba que, vamos, que lo único que se le habría ocurrido y habría demandado a él, nada, no era intención, ni nada de nada, por el miedo a haber de la custodia. Y eso le harán los 90, como os digo, ¿no? Entonces, bueno, hay casos legales en el Estado español de estas décadas, y sobre todo digo que en muchos casos que no conocemos, de muchas mujeres que no se atrevían, no se atrevieron, a entrar en ningún proceso legal por miedo a arreglar la custodia, etc. Bueno, entonces, bueno, simplemente os quería comentar aquí un poquito algunas cosas que han fundado sobre precisamente el proceso que, una vez que ve esta película, que es una vez muy interesante y muy inteligente también, o estratégicamente inteligente, en el sentido de que está rotada desde la perspectiva de una de las hijas, como habéis visto, ¿no? Empieza la película y ella va recogiendo el instituto, y ella está a la espalda, se lo recordó mal, ¿no? Es una invitación a seguirla, ¿no? Lo que vamos a hacer en la película es seguirle a ella en ese trayecto vital, ¿no? Y es una invitación desde el comienzo a que nos pongamos, en este caso, detrás de ella, o, como solemos decir, en su piel, o, a lo mejor de toda la película, en la invitación en referencia a, por lo menos, a la empatía, ¿no? Y yo creo que es muy interesante la película. Y eso se consigue, sobre todo, gracias, yo creo, a que está contada desde la perspectiva de una de las hijas, ¿no? Y os voy a contar un poco, porque me imagino que muchas personas no lo conocen, yo no me acordaba de todo el proceso, así, prácticamente, ¿qué sucedió con este proceso? Y algunas cosas que creo que se pueden comentar, que son interesantes, y luego, damos, damos, abrimos el coloquio, ¿no? Bueno, Karen Natal se va a casar con este abogado, que es un abogado, que es un abogado, que es un abogado, que es un abogado durante 19 años. Entonces, se separan, y ella gana la custodia, como madre, para la custodia de las niñas, y tenemos realmente visitas en el anad del padre, que es un abogado de la película. Claro, el abogado no lo sabe muy bien, si ella le pone una abogada senana o no, pero este era el abogado que ha llegado, ¿no? Entonces, en el año 30, el año 2002, fijaos que es que todo es súper reciente, ¿no? O sea, no han pasado tantos años, ¿no? En el 2002, Emma de Ramón, que es una auténtesis historiadora, que era su pareja entonces, comienza a vivir en la misma casa con las hijas, ¿no? Y es en 2003, un año después, lo que se ha mandado para la película, ¿no? Cuando Anne López, que además se ha abogado también, demanda la custodia de las niñas, ¿no? Y todo eso es interesante porque hay una distancia a las que se recurre, que es la tercera instancia en la que la gente llega a la custodia, las dos que vean, no se la llegan, ¿no? Y es en esta tercera instancia que es la Corte Suprema de Chile, más ni menos, donde realmente, pues, él no ha dado la batalla, ¿no? Que es un poco el... porque se ve en la película, ¿no? Cuando ella va, ahora vamos a entregar a las niñas, ¿no? Claro, dejar a la casa del padre, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque en la Corte Suprema estima, y así cito literalmente, que la decisión de Atala, de la jueza, de, entre comillas, cito, espiritar su condición sexual, sea refuso a los intereses de sus hijas. Esta es una cuestión clave, ¿no? Ella prioriza su condición sexual, la convivencia a los intereses de las hijas. El interés superior de menor es una de las ideas que siempre está en este tipo de casos, ¿no? La Corte Suprema además dijo que los efectos de la convivencia con su nueva pareja, esa mujer, y cito literalmente, podrían llevar a las niñas a una eventual confusión de errores sexuales. Esta es la segunda comunicación de la Corte Suprema. Y que estaban además en, cito de nuevo, situación de riesgo y en un estado de vulnerabilidad en su propio social, por ser evidente que su entorno familiar seleccionado se diferenciaba de que tenían sus compañeros y compañeras de colegio. Y esto es muy interesante también porque, a partir de la película, la escena con el profesor, si te acordáis, se la acabáis de ver, ¿no? La escena con el profesor en que el profesor le pregunta a Sara y le dice, estoy preocupado por, bueno, ¿cómo vas en el colegio y tal? ¿Te han molestado por la habitación sexual de tu mamá? Y le dice el profesor, tienes derecho a vivir en un ambiente normal, como el resto de tus compañeros y compañeras, ¿no? Y eso es otra cosa que yo creo que es interesante comentar, que es, que muchas veces se alude a la posible discriminación en el mundo de la escuela para proteger a los menores, y entonces, en este caso, justificar la privada de la custodia. Cuando los menores están viviendo, pues la mujer y la hija son su madre, ¿no? Esta es, yo creo que es una idea que también se permite este tipo de casos, ¿no? Aunque te puedan superar a la escuela, te puedan disminar, te pueden insultar, te pueden acosar, entonces es mejor que estas cosas que ven en casa, ¿no? En el terreno de lo íntimo, de lo privado, de lo doméstico, no lo visibilicen santo, ¿no? Como lo dice la madre de la jueza de compañera, pues esto es viña del mar, ¿no? ¿Qué hacéis contando otras cosas? Eso es un poco un genuas, ¿no? Dejándole puertas para dentro, ¿no? Y si lo sacáis, pues vuestras hijas se les ponen a la posibilidad de disminación, entonces es mejor protegerlas. Este es el interés superior del menor, ¿no? Como suele pasar en estos casos, que al final, como digo, en este caso, justifica que ella le da la custodia, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente paso interesante que comentar aquí, que es un poco el final, por ejemplo, de alguna manera, de la custodia, es que la jueza cara no se queda con la dictada de la custodia, y entonces demanda al Estado chileno, ese mismo año, en 2004, ante la corte interamericana de derechos humanos. Y entonces, ocho años después, fijaos, o sea, ocho años, que yo pensaba a la custodia, o sea, que subo ocho años sin la custodia de las hijas, en el primer primer día, ¿no? O sea, siempre escribir sobre la educación, sobre la salud, sobre nada de las hijas, que es la custodia, ¿no? Y se llama, en 2012, ganar la batalla, porque la corte interamericana de derechos humanos, se tiene una sentencia, que nada más fue emblemática, que lo sigue siendo, y que intentó jurisprudencia, no solo en Chile, sino en todo lo que conoce. Esto es súper interesante, ¿no? La nueva batalla por ella, y por todas sus compañeras, como decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de las elecciones, sus compañeras y sus compañeros, ¿no? Realmente han tenido esta sentencia con impacto gigante, ¿no? Bueno, he estado siguiendo esos días algunos pares en tribunales en México, de Ecuador, de Brasil, creo que en Colombia. Y en el propio Chile, en el año 2015, para ser esta propuesta de la Unión Civil, y ahí está la Fuerza Atala, ¿no? Que es muy claramente un símbolo de la lucha feminista en Chile, ¿no? O sea, y creo que incluso el impacto de esta sentencia, yo creo que la podemos gastar alargada a día de hoy, ¿no? Porque, digamos, esto nos afecta tanto desde el 2012, cuando van a... Entonces, dos ideas, y no me mueres mucho más. Dos ideas de, como digo, de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentales, ¿no? Una es que le da la razón a la jueza y dice que la comunicación sexual no tiene nada que ver con las habilidades de la crianza. Esto parece una obligada, ¿no? En nuestros círculos, civistas, feministas, en los que lo ven, ¿no? Que no tienen nada que ver con ser hombres y ser mujeres, como decías, para las tareas del cuidado. Esto es una demanda que el feminismo lleva peleando muchísimo tiempo, ¿no? Que no se les da mejor el cuidado por ser mujeres, y a los hombres no se les da peor por ser hombres. Esto es una cosa que no se mantiene desde ningún punto de vista, ¿no? Ministro de la Sociología, yo soy socióloga, Ministro de la Psicología, no, ¿no? Se puede ser oblicuo, ya lo valiosamente, ser mujer y no es la especialidad de la cuidar, y, en fin, esta es la realidad, ¿no? Pero es que además, las personas no heterosexuales nos enfrentamos a esta cuestión de que no somos buenos, posibles padres o madres, ¿no? Se nos pone en cuestión nuestra posible habilidad para la crianza. Pues tiene que llegar a una relación internacional para decir que no, que la violación sexual no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Una cosa es la comunicación sexual, y otra es las ganas, lo tengas tú, de tener un hijo de debilidad, una hija, de educar los recursos que tengas donde vivas, es decir, toda una serie de cuestiones que exceden a la orientación sexual, ¿no? Bueno, pues esta es una generalidad de la Corte y de la identificación a los derechos humanos, y la segunda es que los Estados no pueden utilizar la orientación sexual como justificación para realizar tratos discriminatorios. Eso es. Porque como decía la mujer de la Corte, ah, pero no le tiene una custodia a la Corte y de la Diana, es porque las otras se dice la hija. Ah, no, sí, sí. Esa es, ese fue el argumento fundamental, ¿no? Ese fue el argumento fundamental. Fijaos que es una mujer, es una mujer chilena, vive en su país, es blanca, tiene un líder internacional, es jueza, tiene trabajo, ¿no? Es decir, el resto de las variedades sociológicas de la Corte y de la Madre, las tiene como para que le hubieran dado una doción, una cogida, o la que le hubieran mantenido la custodia, ¿no? Es su orientación sexual la clave para que le repiten la custodia. ¿Qué significa esto? Que no se nos ha dado una buena madre. Y aquí en el momento de la película, la Más Ramírez es realmente así, bueno, interesante, como dice, mi madre dice a la Corte Agonista, Sara le dice, mi padre le dice, no te preocupes, que siempre le dan la custodia a las madres. Esto es una cosa histórica también, ¿no? Que le dan la custodia a las madres, ¿por qué? Porque, en teoría, las madres siempre las vamos a cuidar mejor, ¿no? Por ser mujeres y tal, ¿no? Por acusionar, claro que sí, ¿no? Pero bueno, y dice, incluso si es mala madre. Y dice Sara, y dice, mi madre no es mala madre. Atención, entonces, ¿quiénes son las malas madres? Y las buenas madres, pues la de la película, es considerada una mala madre simplemente porque tiene una opción sexual diferente a la heterosexualidad, ¿no? Porque ha salido de esa heterosexualidad obligatoria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las posibilidades fundamentales de la Corte Interamericana y, fijaos que tiene muchísima amiga esto, y bueno, aquí no tenemos tiempo, pero básicamente, fijaos que la Corte se encendió al Estado de Chile a, entre otras cosas, a Silvio le había apuntado algunas que me ha llamado la atención, pero ha hecho un disparo gigantesco, a investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que discriminaron a la Corte Interamericana a dar asistencia médica y psicológica para ella y sus hijas por todos los años de agravios y del proceso de separación, etc. A reconocer a todo el reconocimiento público de responsabilidad internacional del Estado para que se hizo un acto, y hay estos fotos en Internet, que está a la fuerza, que están en un acto como de, pues vamos, para, bueno, de restauración, exactamente, ¿no? Acabacitar a los contenedores públicos sobre este tipo de casos. Fijaos, hay que formar a la gente que trabaja en las publicaturas, incluso en educación, sobre este tipo de casos, sobre eso, ¿no? sobre la diversidad familiar, sobre secretivos, sobre, bueno, las personas del FED, etc. E incluso, fijaos, la Corte llamaba, o como se evidenciaba al Estado de Chile, a la necesidad de cambiar las leyes, cristiñaba, e incluso generalizaba, y creo que es de medicación cerca de, si no lo puedo dar, o si no lo puedo dar, o si no lo puedo dar, ¿no? Entonces, bueno, como se decía, las empresas han tenido un impacto optimante, y creo que, que es muy interesante esta película, porque nos recuerda, este proceso, lo hace de manera, también, cercana, para un público que, tal vez, no está tan, eso, como decíamos antes, nuestros círculos, nuestros temas, etc., ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene bastante interés, y bueno, esa mujer se convirtió, y sigue siendo, lo yo creo, como un símbolo de lucha, contra la homofobia, contra la homofobia, que ya os digo, creo que, el último paso que se ha dado en Chile, es precisamente, la aprobación de la orden civil, para parejas, heterosexuales, y homosexuales, que no se han casado, Esa es la reflexión. en Chile, en Chile, no tienen todavía, lo que llaman en América Latina, el matrimonio igualitario, que creo que, más allá de, si somos defensoras del matrimonio o no, que eso es todo un debate también, ¿no? Creo que el matrimonio, según está ahora mismo, configurado, es cierto, que es la, la llave, digamos, de, cuestiones como la adopción, o la afiliación, de los hijos y las hijas, que no son, y no van a tener un poco, ¿no? O sea, por aquí podríamos pensar, en el matrimonio y constitución, históricamente, por ejemplo, desde el punto de vista de un ISAF, que podemos hacer, infinidad de críticas, ¿no? La segunda cosa, es el matrimonio, como entrada, a una serie de derechos, que no tendríamos que ser así, ¿no? Podríamos, enfrentar la vivienda, de los hijos sin necesidad, de estar casadas y casadas, ¿no? Pero, es así todavía, ¿Sabéis que en el Estado español, por ejemplo, una pareja de lesbianas, para poder registrar, a sus hijos e hijas, todavía hoy, se tiene que casar? Cosa que una pareja heterosexual, no. Si tú eres el proyecto, tienes un compañero, o un amigo, o tu pareja, quien sea, con la que has tenido el bebé, o con la que quieres registrarlo. Tú llegas al registro aquí, y dices, este es X, el padre, y yo soy la madre. Una pareja de lesbianas, necesita, estar casada, para hacer ese paso. Y además, necesitas mostrar, el certificado, de la clínica, donde has registrado, la clínica, la educación asistida, que sea. La única salida, que es en Cataluña, hasta donde yo sé, que no es necesario casarse, pero sí, necesitas el papel en la clínica. Entonces, para estas personas, los que están enseñando, que están un poco viados, de ese negocio, como el banco danés, necesitan que ese banco, les manden una carta, porque si no, no pueden registrar a los bebés. Y eso nos cuenta, además de, tiene muy buena respuesta, porque, acabó de ser madre, entre tres meses, y hemos tenido que pasar, por todo este proceso. Nos hemos tenido que casar, contra toda mi voluntad, que no tiene ningún interés. Nos hemos tenido que casar, y hacer todo este proceso, para poder registrar, a nuestras hijas. Hemos tenido que registrar, mil vías. Y bueno, pues estas son cosas, que se ven hoy, aquí y ahora, que tenemos todavía, como este plus, de exigencia elevada. Y en fin, nada, para terminar, y que hablamos, la conversación, que hay cosas muy interesantes, pues yo creo que la película, es una reivindicación, genial, y a mí, que me ha gustado mucho, en ese lado, se trata de la diferencia, de las múltiples diferencias. En este caso, estamos hablando de las sexuales, de las drogas, de las drogas, se trata de la diversidad familiar, que es un exo, es una realidad social, que más o menos reciente, tenía muchísimos años, cuando la gente habla de los nuevos modos de familia, ¿no? Que va, las nuevas formas de familia, cuáles son las nuevas, cuáles son las antiguas, donde vemos nuestro, estamos hablando, que es una tierra de migración, tantísima gente que ha crecido con abuelos, con abuelas, o que creció con una madre solo, o que en fin, esto de las nuevas formas de familia, es bastante emocionable, desde el punto de vista sobre el óptico. Y bueno, es una película que nos va a plantearnos, para servir de juicio, de estereotipos que todavía existen, ¿no? Con familias diferentes, ¿no? Con familias no heterosexuales, con familias no heteronormativas, diferentes, que son muchas, muchas, muy posibles. Y bueno, nada, para terminar, me gustó mucho un comentario, que le diría a la directora, la entrevistaba, muy recientemente, cuando estuvo en, a estar por aquí, en varios festivales, entonces, se puede encontrar en, ya me dice, si se interesa, unas entrevistas que hayan hecho, y la entrevistaron en la radio, y le decía a ella que, que, bueno, ella creía todas las películas, que en las prejuicios, y en las películas, ¿no? Y, y, realmente, que, eso es lo que nos hace peor a las personas, ¿no? Entonces, todos los situados los tenemos, lo que hay que hacer es, intentar, eh, cocinarlos, desmontarlos, eh, al menos eso, eh, pensar que están ahí, y que hay que, y que hay que, deconstruirlos, ¿no? Y en ese sentido, creo que todavía, las familias, eh, no heterosexuales, o las familias, no heteronormativas, las familias que se escapan, al modelo tradicional, es cierto, que todavía tenemos muchos, prejuicios, y muchos estereotipos, del tipo, ay, como una familia sin padre, ¿no? igual, como una familia, solo con una madre, una madre soltera, a quien le diga, ¿no? Que en el 2017, sigamos con esto, de las madres solteras, ¿no? O, o la posibilidad esta de, ay, las familias, que, a ver si los hijos van a salir, de las familias, eso parece una película, es el miedo, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo de, que dice la, la niña, la pregunta, ¿pero tú también, vas a ser familias? Y dice, no, a mí me gustan los chicos, y lo de esto, yo creo que cuando estás en la película, casi como que respiras, y le dices, bueno, no, no, como que es inconsciente de decir, no, a ver si, claro, van a ir por ahí, y se les va a echar el héroe en broncina, ¿no? Y existe esta idea, ¿no? Esa idea de posible contagio, de suicidismo, ¿no? Que hacemos, ¿no? Con, con los niños, también, con los armonos, desde locos, ¿no? Pero mucha cantidad, la seguir pensando, ¿no? Y, y en fin, que creo que películas como esta, nos, nos hacen pensar, nos recuerdan porque son edades, que es interesante conocer, que no tienen tantos años, y, y, yo creo que también nos, nos, nos llaman la atención, es una necesidad de, de, de comunicar, que sensibilizar nuestras cuestiones, más allá de nuestros propios, ámbitos, ¿no? Que, son más, bueno, son más simpáticos, son más sensibilizados, ¿no? Yo creo que está bien. Gracias por escuchar, y, además, queréis la conversación. Vamos a pensar en los derechos que se tienen, de hacer, lo que a nosotros nos parece, por encima, de las criaturas. eh, has dicho muy bien, cuando has comentado lo de que ha ganado la batalla, es así, se ganan las batallas, se cierren las batallas, se quitan las criaturas, no me dejas las criaturas, las criaturas se convierten en, 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 en modera de cambio, y, en alma, y, porque se consideran las criaturas como propiedad de las personas adultas. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues, eh, creo que estoy muy sensibilizada del tema, eh, he visto como, con su madre biológica, eh, no es que tuvieran una relación fluida, ella lo dice muy bien, no escuchas, esta casa también es mía, no se siente escuchada, eh, con su padre biológico, pero, eh, hay un rechazo, no se deja tocar, eh, y, sin embargo, bueno, y, cuando ellas, ellas dicen claramente, lo que quieren, y, de hecho, cuando se enfada con la madre, se va con el padre, o sea, ella, tiene libertad para ir, a ir a casa del padre cuando quiere, o hacia, más o menos, que sabe lo que quiere, vaya, las chicas, han dicho claramente lo que quieren, y, desde luego, eso no se ha respetado en ningún momento, y eso me parece, lo más grave, de toda la película, me parece, horroroso. Yo creo que los juicios, eh, con menores tendrían que estar prohibidos, por ley, que se tendrían que resolver en un proceso de, de mediación, porque, desde luego, que a los ocho años, te vengan a decir, que, que tú, o sea, que, que tienes la custodia de otra persona, me parece, espantoso. Y hacer pasar a, a las chicas, en esta era, sobre todo, en la de la adolescencia, que es una era tan, tan de torbeña, y no, hacer pasar por, por esto, tener que ir al juzgado, y todo lo que conlleva un juicio, que todos, que sabemos, que es un proceso judicial, salvo espantoso, que tendría que estar prohibido, por ley, que se pasara. Y, me ha, me ha gustado, bueno, me ha gustado, me ha parecido muy, que refleja mucho la película, la última escena, la del gato, cuando la pequeña dice que el gato, porque, bueno, pues el gato que se quede en la casa. Yo no la puedo quedar, pero esta es mi casa, y, el gato que creo que yo quiero, que se quede en mi casa. Sí. Pues eso. Muy bien, me lo he puesto pensando. Mira, es cierto, la, 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 o sola, puede escribir, en el derecho que significa un hijo o una hija, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es que cuando quieres declarar la generación, que las dos mujeres sean padres legales, para eso, para escribir con, con un hombre, que dice un привurmedo como madre, y la otra mujer, ahí necesitas casarte, eso es lo que me estaba explicando, cosa que es heterosexual, no, pues en el ruido de familia sí no te pasa algo por el matrimonio, y fíjate que si no haces eso, si no te casas, la cuestión es que luego puedes coadoptar, puedes coadoptar los bebés, el bebé, tu pareja, pero eso te pone en una situación más vulnerable, porque tienes que pasar por el proceso de coadocción, que significa que tienes un trabajo especial, creo que es, que es el que te va a analizar si tú eres buena madre o no, entonces tienes que poner en situación de que te analicen, y yo completamente pensé, igual no, igual vamos a hacer una boda express, así, con amigos y amigas y tal, mira, que nos ponga de, que nos hemos casado y nos abogamos este proceso, ¿no? A nadie, yo creo que estoy aquí, a nadie, a nadie, a esa idea que nos ha lanzado, ¿no? Si es, puedes ser un boda de una madre, y quién parece que te es un boda de una madre. Cuando además de estos procesos, yo creo que han ido pasando los años, y bueno, la cosa ha ido un poco mejor, pero hace unos años, dependiendo de quien te tocara, yo tengo unas familias en Barcelona, y de hecho una de ellas es sola y ha escrito sobre esto, les tocó un funcionario, una mujer, que les hizo pasar un pedagógrafo al barrio, para darles la adopción de su pareja, ¿no? Entonces te expones a que tú eres una persona que no le parezca muy allá, igual que tú eres una niña, esto es como una película, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? O que no le parece muy allá, lo que sea, ¿no? En este caso, objeciones sexuales distintas a la heterosexualidad, pues a veces hay todavía gente que las considera, pues bueno, menos adecuadas para educar, etc. Y bien, precisamente lo que has comentado sobre, sobre si la cantidad heterosexual es privilegiada por la sociedad, porque es quizás el mejor sitio para educar, eso no es cierto, ¿no? La cantidad heterosexual no ha sido privilegiada por la sociedad históricamente porque sea el mejor sitio, pero es una cuestión, precisamente eso, es histórica, ¿no? Bueno, si hay, es el problema que muere como tal, pues viene, bueno, estamos para atrás, ha sido 19, ¿no? Bueno, no sé, se organiza como tal, ¿no? Y se vive en el espacio público del privado, se confina a las mujeres en el espacio privado, ¿no? Y aquí la heterosexual es la que ayuda a tener la dificilidad, la visibilidad, el respaldo legal, porque es el espacio reproductivo, es el espacio que, digamos, es más funcional a la sociedad para reproducirse, para mantenerse, y además para mantener la propia estructura social, que es las mujeres en casa, en el espacio doméstico, ¿no?, sin trabajar en reproductivo, ¿no? Bueno, tiene la identidad, es un proceso histórico largo, ¿no? Es decir, esto de que la comunidad heterosexual es el mejor sitio para educar, son evaluaciones morales, si queréis, que hacemos después, para justificar que le vamos a dar derechos a un tipo de familia y nosotros lo vamos a dar a las otras, ¿no? Ah, bueno, perdón, también te digo... Ah, lo que se piensa, sí, 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 porque no digo que no lo hayas dicho tú, tú. Sí, 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 exactamente. No, 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 que no te lo digo a ti. Digo, bueno, estas ideas de que todavía la gente piensa eso, sí, efectivamente. Y luego voy a probar con lo que comentas de la edad y de, pues también, de estos procesos legales, con menores, que son muy duros, ¿no?, y las chavalinas están diciendo que quieren tratar con su madre, y probablemente lo que menos les importa es si su madre les espera o no, o a lo mejor, hasta la exacta inclusión, pues les gusta, porque la pareja de la madre las quiere uno o otro, ¿no? ¿Cómo refleja la cumbícula? El caso es que no se les respeta, como dicen, muy bien, ¿no? Y, claro, es que es interesante porque les estaba escuchando, les estaba guardando, le dio como un material, excepcionalmente, trabajando en mis clases de sociología y de educación, y es un estudio que se hizo en Portugal, hace poco, con 150 menores, de 6 a 12 años, que les preguntan, ¿qué es una familia?, ¿no?, y es interesantísimo ese trabajo, lo voy a seguir utilizando en clase como material, y si os interesa alguno os puedo basar en el enlace, ¿no?, porque las respuestas de los 150 menores son maravillosas, o sea, y no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones de prejuicios, de estereotipos, en esas edades ahí es cuando precisamente empiezan, empiezan, empiezan peligrosamente ya a tener ciertos prejuicios, ¿no?, en primaria, ¿no?, al insultar, al calcón. Estas edades de comienzo, ¿qué es una familia? Mi mejor amigo, mi negro. ¿Qué es una familia? Un sitio donde me quieren, donde me cuidan, entonces el 98% de las respuestas, o sea, casi el total, las respuestas son que una familia se define como un sitio donde te quieren, donde te cuidan, donde te sientes protegido, donde te protegidas, es decir, el resto de las áreas son los factores que estamos estudiando cuando hablamos de las familias, ¿no?, y que deberían ser los que se analizan cuando se dan, por ejemplo, custodia, salvaciones, etc., tipo refuerzos económicos, en lugar de residencias, ¿no?, nivel socioeconómico de los padres, lo que puse conmigo, ya lo he comentado, ¿no?, incluso el tiempo que llegó a la pareja, las ganas que tiene de tener un hijo o una hija, no sé, hay otra serie de cuestiones de mucho más peso que la opción sexual de la persona que quiere afectar a la mujer, ¿no?, o en este caso, llamando un abusorio, ¿no? En fin, creo que lo que quiero decir es que la gente pequeña tiene muchos menos prejuicios, que la gente adulta, y dice que una familia es donde se sienten cuidados, y tal, eso es una familia, que tu madre es desviana, que tu madre es heterosexual, que tu madre está sola, que tienes tres madres, que tienes dos, que tienes un padre y una madre, que no hay nada, mientras te cuiden, si te quieran, ¿no? Yo creo que esto debía ser de otra. Esto es la directora del guión, que era rica, o sea, no sé, me he ensayado porque, si yo no es la pequeña, pintaba tranquilamente en casa, pues, su trabajo, su madre, su hermana, entonces, ella lo que intentaba expresar es un juego que, a partir de la adolescencia, es cuando sabe que dice que no puede decir que tiene dos mamás en el colegio, porque si no, pueden pasar cosas. Es decir, ella se dice que esa información está con la selección propia de vida. La niña todavía no lo sabe. La chica, todavía no lo tiene del todo claro. Entonces, ella la doctrina, al ocultar, no. Por eso decidió, y por eso me hicieron, pues, esa argumentación exterior. Yo solamente remarcar que como esta situación le hace madurar a Sara, de alguna manera, mucho más que si no la habría vivido, no sé cómo. Simplemente remarcan eso. Sí, sí. Sí, le hace madurar, pero eso no es la vida, ¿no? O sea, hace una niña pequeña, ¿no? Fíjate, justo también, mirando cosas en internet estos días para preparar estas notas, me encontré con fila de las hijas, ahora tiene 18 años, la noticia era de este año, 3, y había sacado una de las mayores puntuaciones del examen, que yo creo que era de ser como el que parecía de nuestra selectividad, ¿no? Y entonces la noticia era, una de las hijas de la jueza de Tarra puntúa con la puntuación máxima en la historia, ¿no? Y a la chavalina le pregunta en la entrevista, y le dicen, ¿y tu madre no sé qué? Y dice, mira, mi madre no tiene nada que ver aquí. O en el caso de tu madre, algo le pregunta, y dice, no tiene nada que ver aquí. Pero me encantó de él, y dice, mira, esto para la gente que piensa que crecen en entornos peores o cosas así, ¿no? Pero esa chica ya es la hija de la jueza de Tarra, ¿no? Claro, tu vida ya es pública, quieras o no, estás ahí demandando, estás en un proceso legal, ¿no? A mí hay una secuencia que me ha gustado mucho, y es, a pesar de que la relación con la madre es difícil, pues hay un momento en el que se ve a la madre y a ella, y ella está tumbada encima de la madre. Y es una secuencia que a mí me ha encantado. Sí, porque se ve el afecto, ¿no? De la hija de la madre, ¿no? Eso es. Y yo creo que también el tema de la fiesta de cumpleaños es clave aquí también, ¿no? Que además parece ser que sucedió así, no sé si en concreto la fiesta de cumpleaños, pero sí que hubo algunas cuestiones que le hicieron al padre, bueno, que el abuelo padre las utiliza para justificar que él tiene que llevarse a las hijas, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, para la chica que está en el instituto, claro, depende de lo de, jo, si mis madres son lesbianas, claro, el hombre nos está hablando de esa dificultad en el mundo de ahí fuera, ¿no? Y el posible acoso que puedes sufrir, ¿no? No es porque tus lesbianas, sino porque tus madres son lesbianas. Entonces, si te dices, pues igual la casa de mi madre es un poco más rollo, se nota que no tiene ese afecto con el padre, ¿no? No tiene la cercanía, ¿no? Ni con la mujer de padre ni con su miembros, a menos así lo refiere a la película, pero tiene la casa de padre que es un sitio como más aséptico, más frío, que le pide a problemas, ¿no? Es una casa como normal, normal, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando empezamos a estas cuestiones con las familias, claro, no las puedes analizar separadamente de lo que es la calle, los colegios, los medios escolares, los medios de comunicación, o sea, que hay como, claro, varias instancias, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no? El posible miedo, la vergüenza, cuando le da una entrevista, y la hija dice, mi madre en el periódico, ¿no? Pero entra, ¿no? Claro, porque ella se está sintiendo que, sí, que tiene que explicar, ¿no? Que tiene que contar que hay un momento que, claro, está ahí muy claro que su madre es diferente, ¿no? Y ahí, por parte, el proyecto un poco me expando, ¿no? Como uno aparece en la película de la amiga, de los padres la anima, es un apoyo, ¿no? La anima le dice, eso no me parece a la enfermedad, ¿no? Ah, me parece muy bien, pero tu madre, ¿no? Pero poco más, ¿no? Es siempre la moneda de la amiga, pero no tanto como para... No, no tanto como para... O sea, que ya lo haces, o sea... No, no tanto como para... No, no tanto como para... No, no, no tanto como para... y eso para definir quién es buena madre y buen padre, desde luego como examen y para quitar custodias, no, pero sería muy interesante que todas las personas pasaran una ITM, una religión y bueno, y se hiciera un aprendizaje de ser madre y padre y persona apoyadora, pues sería muy interesante. Y luego esta chica, en cuanto a los apoyos, yo he visto que está apoyada por la amiga, por el entorno de colegas que tiene, que no parece que le estamos en gran conflicto, y por la pareja de la madre, porque cuando ella tiene así un momento más conflictivo, quien le acoge, es la pareja de la madre. Desde luego el padre, yo creo que ni el padre ni la madre le escuchan, porque el padre utiliza lo que dice para ganar la batalla, además con cara de triunfador, esta batallera de ganar yo, se la lleva a casa y la lleva a la psicóloga a lo que les consaque, o sea, me parece una manipulación espantosa, que lo que quiere es eso. O sea, es que se habla de custodias y se habla de conmigo, no se habla de vete a vivir conmigo porque yo te quiero. O sea, que esta es la custodia. Y la madre también, como he dicho antes, la chica le dice, ¿no? Yo también vivo en esta casa, ¿no? Y por ejemplo, el malestar cuando hace una fiesta, el hecho de que a ella no le pregunten, ¿no? Seguramente habría dicho que sí, pero ella quiere que le pregunten. Y cuando hace la entrevista, por ejemplo, en el periódico, pues también a ella seguramente le habría gustado que le preguntaran. Seguramente habría dicho que sí, pero no. El tema, aunque así ya para la gente no le quería ir mucho conflicto y se le dice al profesor, sí que está por ahí, o sea, yo creo que algo de conflicto le crea, porque aunque no afecte la situación, por ejemplo, el hecho de hacer la fiesta en casa del padre es un signo evidente. Y luego, ahí no sé qué otro momento ha habido también. Bueno, pues, es que sí, algo de... Ah, cuando le dice a la mamá, le dice, estos dibujos no los puedes hacer. O sea, ella tiene claro que hay cosas que a nivel social va a crear problemas, ¿no? Sí, las penas sobre estos dibujos no las puedes hacer, cada vez al principio de la película, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque ya nos plantea esta cuestión de lo que yo decía antes de puertas adentro, todo bien, ¿no? Mientras la gente no sepa, o no sepa de todo, o sin dimensión, ¿no? Así. En el fondo, esto me dice que mientras quedes en el armario, todo lo sabía, ¿no? Ahora, sal de el armario. Sal de el armario, y entonces debería ir al mercado rural, ¿no? A la calle, al mercado educativo, a esos los que están planteando, ¿no? Y creo que es interesante porque el tema de los hijos y de las hijas cambia muchísimo todo, porque realmente sacan a la madre del armario. Aunque la madre no quisiera, hay un momento en el que los hijos y las hijas, lo estoy dividiendo además en primera persona, yo estoy ya bastante fuera del armario facultad, por ejemplo, pero ahora que yo le doy el permiso, en mi caso, madre-madro, paternidad, ¿no? Porque ya me confundí a un mes, y me di maternidad, paternidad, ¿no? Y mi pareja se quedó con el trabajo de maternidad. Pues en mi vida explica, no, así he sido madre. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo has sido madre? Bueno, os podría contar mil anécdotas que estoy viviendo estos últimos tiempos, de explicar una cosa así, y que la gente se queda como gente que igual no sabía, o no incluía, o yo no le he comentado mi vida y tal, y hay un montón de momentos en los que tienes que contar, pues porque te pides un permiso, porque estás ausente, o porque estamos buscando cualquier idea, o sea, quieras o no, quiero asombrar que estás fuera, ¿no? Y además es que yo creo que es que hay que estar fuera, porque de cada dos hijos y de las hijas, cuando no te están, tú no puedes estar enseñando, que estás ya en el camino personal, ¿no? No hay nada de verlo, no solo como activista, o persona que escribe y investiga sobre estos temas, sino también como, como, ya como, 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 como madre, eh, creo que el problema muchísimo más, eh, esta de joder, de decir, claro que sí, claro que sí, ahí estamos, somos dos mamás, y, adelante, ¿no? Eh, en lo que es claro, estos límites, en los que siempre te van a tratar de entender, ¿no? ¿De por qué cuentas, hija? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que andar contando? ¿Porque no sería mejor que no explicar? ¿No sería mejor? Pues no, no es mejor. Tú ahí, claro, tienes que valorar, como por toda la vida, de situaciones en las que a lo mejor, no te atreves a la vida normal, no te atreves a la vida, porque también es, es aburrido, es duro, es, a veces dices, oye, hoy no estoy de humor, hoy no hay apetece, ¿no? Pero en este caso, y el caso que pongo en la película, es que ahí, eh, ¿qué van a hacer aquellas? ¿Esconderse? ¿Esconder a la compañera? Pues eso se ha generado contra la produjente totalmente, ¿no? Y además estás enseñando, eh, estás enseñando que estamos en lo que es de gozarse. Entonces, tus chicos, tus hijas crecen con la noción de que hay que responder, que hay una cuestión de vergüenza, que claro, que fíjate, si esta chavala ya tiene dudas en el instituto sobre si contar o no contar, y vienen dos madres que se las ve bastante empoderadas, con recursos y tal, imaginamos otra gente, menos empoderada, o que tiene trabajos en los que realmente salen de la manera súper complicada, ¿no? O que estás en la precariedad y no te la quieres jugar, en fin, mil situaciones en las que a lo mejor la gente no tiene esa posición más fuerte, porque la sabe, claro que la sabe, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!